Ahí va a venir el tiro de esquinas, pelota por arriba, ha pasado, Calderón que ganaba, Ferrero y Stata por arquero, suma bien el rebote, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! Lo hizo el número 6 Francisco Matias, el que dijo, el comentarista. Gano arriba Calderón, le quedó a Ferrero. El crítico en los puntos estaría adelante Racing, que ahora empieza a emparejarlo desde la pelota parada y a marcar y a justificar esa diferencia. Primero gana Calderón, luego una gran atajada de Sumavira. Rami y Ciro se meten en el área, quiere el empate, pasa al medio, la tiene Mazola, ¡Río! Inteligente el 9. ¡Gol! No es un partido de muchas llegadas, pero sí es un partido de mucha contundencia, mucha efectividad, el envío largo para Dramicino, que en ese control, en ese amague, hay un 50% luego. El otro 50% es la poca ambición o la generosidad de Mazola, porque podría haber sacado el remate. El remate no la pincha, mira el área, Galeano, ¡el rebote y está! ¡Gol! ¡Gol! De Atlanta, hoy son nueve. Todo Atlanta, todo Villacrepo con el lugar reducido, el centro para Galeano, que se desprendía muy bien de la marca, que tiene un gran gesto técnico, tirándose hacia atrás, dándole la coma a la pelota, gran respuesta de Matalía y el goleador, donde huele gol, está como un tiburón. Fue a buscarla casi sobre el fondo de la cancha para anticiparse a su marcador para dar vuelta al partido. ¡Va a venir el tiro de esquina! Pelota que va a caer en el área, la orden de Amiconi. Tiene el centro por arriba, un despeje de cabeza. La iba completando Pavia. A ver, Fernández, toca para Bustos, meta centro. Bien, el centro del 5 por abajo, le va a quedar para Pavia, no, traba y gana Bustos. Ahora la vuelve a levantar al segundo palo, ¡y está! ¡Nasta! ¡Gol! ¡Gol! Mientras en Villa Crespa es de cabeza, mientras en Villa Crespo hay un sol que raja la tierra, que nos enseguece en el área de Sumabil, el pronóstico de la lluvia de centros. Se veía anunciando esa idea y así lo empata con un gran gesto técnico de Nasta que termina sobrando la pelota a Aguirre y luego con ventaja a favor. ¡Gol!